Hola, ¿qué tal? Yo soy Katherine Oliveira, Miss Distrito Capital 2015. Hoy estamos aquí en portadas compartiendo con toda esta gente maravillosa que nos ha tratado de lo mejor. Hemos cocinado, hemos bailado, hemos hecho de todo y todavía falta muchísimo más. No se pierdan todos los detalles a través de MissVenezuela.com y también no olviden votar por mí a través de mi Twitter arroba MissVDCapital por las bandas Rostro e Integral. Muchas gracias.